Desde antes de ser electo presidente de la República, pero a partir de entonces, me he esforzado por buscar fuera del país toda la inversión extranjera directa necesaria para generar más empleo de mejor calidad y por esa vía aumentar las posibilidades de las familias costarricenses de una vida mejor, de una vida más próspera, de una distribución más justa de la riqueza también. Ese esfuerzo se tiene que hacer no solamente en los mercados desde dónde y hacia dónde van y vienen los principales productos que Costa Rica produce o necesita para producir, sino también en mercados emergentes. Estoy yendo por esa razón a Canadá. Solo dos días. Uno, hablar con inversionistas específicamente interesados en Costa Rica y dos, a un auditorio más grande convocado por la OEA, cerca de 400 líderes empresariales y también inversionistas que miran América Latina con ojos interesados. Me parece fundamental que este esfuerzo se realice y voy a seguir haciéndolo una y otra vez a lo largo del gobierno porque estoy convencido de que esos recursos que vienen de la inversión extranjera reflejan el interés y el convencimiento de estas empresas sobre la calidad del talento humano costarricense, sobre las condiciones espectaculares que tiene nuestro país para salir adelante y también sobre los incentivos que ofrecemos para esas inversiones. Por eso también hay que respetar los contratos. Por eso también es que hay que garantizar la juridicidad de los acuerdos de contratación de empresas como APM Terminals en el caso de Moín. Si eso no se garantiza es imposible convencer a las empresas de que somos un país serio por muchas condiciones buenas que tengamos. Voy a Canadá con ilusión, voy a trabajar mucho, va a ser una agenda muy fuerte, pero a pesar de eso estoy convencido de que ese esfuerzo y todos los que haga a futuro valdrán la pena en el tanto se produzcan más empleos de mejor calidad para las y los costarricenses.